Con amor La elegancia Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que no han sabido dar Todo el arma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos busquen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que digas No molestar Déjenme tranquilo Que lindo es el amor ¿Verdad que sí, mami? Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el amor Que de lobo es el papel Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que digas No molestar Edward Puño Me gusta esta vaina Me gusta Romar Hernández Ahí ¡Gracias!